Y dime que saben aquellos que dicen saber Llego en una de mis maletas para no volver A donde quieras ir, a donde yo estaré Esperándome a la vez que esperándote Que sea la luna lo único que nos arrope Que una sola cambie de chico, yo pa' lo volvés Ahora que me guíes, le pique con tu psique Como un trueque de toques, de sabores, de palique Tu cuerpo es del delito, adictos a lanzar veredictos Lo peor sin duda es pasar la vida de incógnito Pensáis en pretérito, perdisteis el apetito Por lo atípico, filosofía de sofá y frigorífico Amor recíproco, no como el de tu circo Esclavos de tarjetas de crédito, de la opinión del crítico De narcóticos, tus labios me saben a cítrico Enferma sociedad necesita la verdad como antibiótico Ya no planeo, sobre la vida planeo sin aeroplano Si eres justo contigo te sentirás pleno Nada es en vano, yendo de más a menos Los miedos los amos que nos manejan sin manos Memos, vinimos a joder o a jodernos Las palabras las lleva el viento, los actos son eternos Animales nocturnos, guardo recuerdos en termos Tu sabor veraniego en invierno, uno así se los infiernos ¿Qué saben aquellos que dicen saber? Llevo en una de mis maletas para no volver A donde quieras ir, a donde yo estaré Esperándome a la vez, esperándote Que sea la luna lo único que nos arrope No una soga que accede, sin colchón pa' lo golpes No habrá que me quites, le pique con tu chique Como un trueque de toques, de sabores, de pali Si digo vamos es que vamos, con las olas manchadas de cielo Mis razones como armas en un zulo Ella mueve su culo, con descaro, con estilo Como quiero, porque está claro, la voluntad derriba muros No creo en los tuyos, soltando bulos He visto la justicia y está sin arreglar y con rulos Hay momentos que merecen mínimo un par de calos Disfrazan la verdad, pero a ella le gusta salir en cueros Tenemos algo en común, las ganas aún Se la vimos en amor, hoy soy yo, ayer eras tú Ponte nueva luz, nos vamos años luz Allá donde las estrellas estallan con gustos Y si lo pides tú, la noche es joven, lo sabes, lo saben En un oasis de pelo rizado y piel suave Beberse la vida con sorbitos breves Practico sexo sobre tus bombos y tus graves